¿Eres nuevo en el canal y quieres la versión sin censura de forma gratuita? Pues bueno, te explico cómo. Simplemente te venís aquí abajo en la descripción del vídeo, imaginemos que quieres ver esto. Y como podéis comprobar, solo hay un contador aquí porque YouTube y el copyright no se llevan bien. Así que me he abierto un Patreon público, de acuerdo, aquí abajo encontrarás siempre el link, donde puedes verlo de forma gratuita para todo el mundo. ¿A cambio qué te pido? Bueno, si te apetece y quieres, puedes dejar un like en el vídeo, un comentario si tienes ganas, y ya si eres multimillonario, o puedes apoyarme haciéndote mecenas en Patreon, o eligiendo tú mismo tu propio anime. Eso sería todo, gente. A disfrutar. Hola, gente. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos un día más a mi canal. Capítulo 1, número 3 de Inuyasha. O sea, después de que muriera el personaje, yo pensaba que iba a dar mucho más juego. El señor de la gorra de la caza y que hacía fotos a niñas. ¿Vale? Todo normal, ¿vale? No había nada raro en ello. Pero no, parece que de esto que te pica un mosquito por aquí o lo que sea, y te empiezas a rascar y te acabas matando, de forma accidental, ¿vale? Que nadie diga lo contrario. Y bueno, una de las chicas que se puso un poco intensa, ¿no? Con Kei Chikun. Kei Chikun dijo, no me mires así, que no es pa' tanto. Suelo hablar con un señor que bien podría ser policía o un secuestrador, pero lo pongas así, hija. Bueno, vamos allá, gente. Capítulo 3. Rago se me escucha, todo bien. El pito, el pito también está ahí. Vamos allá. Vamos a ver el punto de vista de ella, ¿no? Vamos a ver el punto de vista de ella, ¿no? No, Renachan lleva tres minutos de pie fuera con cara de luca mirando al edificio. Y estará preguntándose, a ver cuándo me apunta la cámara a mí, porque llevo aquí, me está dando frío. Me está dando un poco... Ahora. Menos mal, porque llevo aquí tres minutos ya, me está dando un poco de frío. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. si no se nota que estoy mirando cosas, ¿verdad? se me ilumina la cara de repente esta es una peli azul pero yo peli azul no he visto está la de pelo verde, ¿no? esta la de pelo azul no ha salido todavía, ¿no? ¿no? la verdad es que lo del machete me hace bastante gracia un pedazo de machete el típico machete de película de película de de película de terror de esta barata de Estados Unidos en plan asesino que te persigue muy lentamente pero siempre alcanza la chica que va corriendo ojalá viniera a recogerme la verdad pero no seguramente usted también quiere recogerme? te voy a echar el gato del cuarto porque está que no puedo estar yo aquí y se va también ahora que he dicho bicho insecto cuando haga así es porque me estoy clavando el dildo otra vez en el culo no sabía que tenía yo el dildo enlazado con el vídeo perdón espérate hostia tío me tengo que comprar otro ratón sí o sí esto es una pesadilla muy joven o sea ella cierra del polo o la verdad no y de hecho yo le dije que lo hiciera y de hecho vas a morir por mi culpa también y y y y y Sí, sí, todo tu grupo, hijo Tiene pinta que cada vez que alguien pregunta o descubre de casualidad algo, una pista o algo, dé a esa persona, ¿no? O sea, no se le iba ni una, ¿no? Mientras hablaba de cuartizar gente si hacerán policía este parece que está dando como miguitas no miguitas de pan cuando en realidad sabe toda la historia de lo que tú señor que creo que tiene ya indicios claros para detener gente no o mosquitos muertos no 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 estoy en peligro en peligro porque tú me estás contando las cosas que hubiera dejado tranquilo desde el principio yo estaría bien viviría mi vida diría nada escucho cosas claramente se han enterado que se ha vuelto a reunir con el policía y vienen a hablar vienen a hablar vienen hasta arriba de pelo del culo verdad vienen hasta arriba de pelo del culo verdad acá y y y y y y y y a ver está aquí todo el mundo poseído que pasa a ver yo me estaría a darle ya con el parte de la verdad creo que está bastante claro la puerta alucinación perfecto tipiquísimo entre amigas no vienen a tu casa ponen cara de loca a uno de ellos está relleno de cualquier cosa el de rena el de rena viene viene jugoso no hombre no no hombre no como se te ocurre hostia classic alfiler me parece que no estás bien lo mismo deberías volverte a tokio no sé como consejo de amigo hombre eso no ha sido un intento de matarte ha sido claramente un ha sido un pequeño aviso lo mismo no 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 eso es por si lo matan sabes que puede ese reloj estar ahí diez años sin que nadie lo mueva es decir es para esconder que nadie lo leo ok pero si es como prueba de no sé creo que lo último que movería alguien sería de serlo después de tu muerte porque le amo señora recójame perdón no no ay perdona no te he visto en un asunto la persona menos disimulada del mundo a ver que chico yo creo que sigue o sea pero no está escalando esto súper rápido quiero decir capítulo 13 y ya estamos así bueno pues ya está les go vamos allá ya no le ha molado eres satoshi probablemente eres satoshi me encanta que esté literalmente practicando como reventar cabezas no le ha molado no le ha molado no le ha molado si no le ha molado creo que tiene cierta actitud hostil hacia ti rena pequeños detalles no le ha molado Gracias. Pues que no sé por qué lleva precisamente ese bate. ¿Qué se está haciendo? La idiota. No entiendo. Ay, Dios mío. El gato quiere entrar. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Y se puso a la defensiva, ¿no? Básicamente lo que ha pasado. Y así costaba muchísimo matarlo. De repente, sé sincera. Llega un punto en que algo las posee, ¿no? A ti no va a haber que trasladarte, ¿verdad? No, llega un punto en que algo las posee y toma el control de ellas, ¿no? Porque actúan como si no le hubiera puesto la aguja. Qué bien, Keiji, te quedas solo en casa. En un pueblo en el que hay gente que intenta matarte. No entiendo. Yo me acuerdo que mi madre me preguntó algo parecido cuando tenía yo ya. O sea, había estado viviendo por mi cuenta. Y un día de la nada, mi madre, ¿estás bien solo, no? Y yo, mamá, llevo viviendo solo tres años. ¿Qué está pasando de repente? Yo creo que ya están dentro. Bueno, me han puesto una aguja, una comida. Llega un señor con una furgoneta estaba a punto de matarme, pero todo bien. ¿Cómo actuará un policía cuando alguien le dice esto? Tengo curiosidad. Tengo un resultado. Uneler. Tengo una espécie. Tengo mucha presencia. Tengo unaicing presencia. Ha entrado a limpiar las pruebas, ¿no? Gracias. Ahí viene a trasladarte. Viene a trasladar concretamente tu cuerpo a una tumba. Vale, parece que Kei Shukun no va a tener un buen día tampoco. En el siguiente episodio. Pues bueno, yo pensaba que iba a durar más el rollo Happy Happy. ¿Sabes? El rollo, el gatito saltando. Happy Happy Happy. Creía que iba a durar más, pero no, no. Han ido duro ya en el capítulo 3. Pero, ¿cuántos son? Son 26 episodios. Bueno, gente, capítulo 3, Termination. Nos vemos mañana. Por favor. Gracias por ver el video.